¿Cuántas moléculas de glucosa hay en 5.23 gramos de dicha sustancia? Para eso vamos a tomar la tercera ley de Avogadro, que demostramos en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha, y reemplazamos cantidad de sustancia por el cociente de masa dividido la masa molar. Así que ya podemos hacer un cálculo directo. El asunto es la masa molar de la glucosa, que ya hemos calculado hasta la saciedad en ejercicios anteriores, enlace que también voy a dejar en la esquina superior derecha, así que vamos a anotar el valor que es 180.16, en unidades de gramos sobre mol. Por lo tanto, ya podemos hacer el cálculo directamente. El número de entidades de una molécula, pues es el número de moléculas. Glucosa, en este caso. Podemos reemplazar la fórmula o el nombre, nos da igual. El número de Avogadro, una constante conocida, 6.022 por 10 elevado a la 23, en unidades de 1 sobre mol. No olvidar nunca las unidades o no le va a salir. La masa dada, 5.23 gramos. Siendo el único dato real en el enunciado, va a ser el que determine las cifras significativas, que van a ser 3. La masa molar, 180.16 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tenemos que mol que divide, mol que divide a una división. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan. La única unidad de entrada es ninguna. Por lo tanto, esto queda adimensional. Justo lo que esperamos de un número de entidades. Pues los números de entidades, como números de partículas, de átomos o moléculas, son variables discretas y, por lo tanto, adimensionales según el Sistema Internacional de Unidades. Lo único que queda, por lo tanto, es operar los valores. 6.022 por 10 elevado a la 23, modo a la derecha, por 5.23, divido entre 180.16. A tres cifras significativas, la solución es 1.75 por 10 elevado a la 22. Porque el primer no significativo es 8, mayor que 5, redondeamos hacia arriba. Así que tendremos 1.75 por 10 elevado a la 22 moléculas de glucosa presentes en 5.23 gramos de dicha sustancia, o sus isómeros. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!